En un momento que comentaste del tema de la máquina nueva, dijiste no solo para progresar, sino para cuidar a los empleados. ¿Cómo es tu relación con la gente? Bien, bien, somos una clima, somos muchísimas personas, tampoco somos más grandes. Pero, bien, porque casi todos, el primero que ya tiene tiene 10 años, por lo tanto. Esta es una pavada, no es tan fácil, y todos los procesos requieren un tiempo, la PIME no cambia, tiene mucha protección de la PIME porque todos los procesos llevan un tiempo a prenderlos y entonces es un capitán invertido, el recambio no es tan poco, es tan fácil, entonces hay que tratar de mirarlos. No, pero no vamos a ver. ¿Habrá que? Está buena onda que termine el día y se van a ver más o menos bien, ¿no? Que se van a ver el hombro, una pierna, una cintura. Vamos a Mariano. Sí, a mí fue un poco la primera diferencia con la mirada estratégica a largo plazo. Sí. Y para darle una mano a la Diego Diego que quería comprar la empresa. Sí, vamos a Diego. Yo quería preguntar cómo vidlumbras a largo plazo, digamos, la trayectoria, más que la trayectoria, mejor dicho, el negocio de la empresa a largo plazo. Yo lo pregunto bien, positivo. Obviamente, el tema que viene, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, no quiero entrar en ese tema, pero el tema de la política económica que ocurre a quien gana las elecciones va a ser determinante. Pero, bien, bien. O sea, la industria alimenticia es una de las grandes canal de venta norte, porque todos los alfajores, galletitas, chocolates, los que todo lo que consumen ustedes van a una caja de cartón y sacan el 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 cartón. Piensen en Fantoche y en Corjito. Dos clientes, dos empresas del mismo rubro, muy bien. Pero, como eso que digo, bodegas, o que digo, no sé. Las pesqueras. Las pesqueras. Las pesqueras. O cualquier cosa. Ubicátelo, cómo llega a Macro, cómo llega a Díaz, cómo llega a Carrefour. ¿Entendés? Entonces, yo creo que sí, que sí, que es el contrario. Si la compra, el mejor no cubito, puede crecer un montón. Va a ser muy interesante. No vas a encontrar ni ligar con las palias. No, mirá, vamos a llorar, ¿no? No lo vas a encontrar. Las excepciones que tomaste claramente muestran los... Sí, sí, sí. El caso continúa, Antonio... Bueno, no sé si... El loma ya está desbordado de expositores. O sea, le tengo que decir, la gente no venga, no venga, no venga. Si vos querés venir a un amigo le puedo hacer un espacio. Pero bueno, vos me decís que te hagamos un espacio. Si lo quieres venir a ver, seguro que vamos a poder aprovecharlo más. Esta vez la idea era hacerlo un sábado o un miércoles que tuviéramos más tiempo. Pero va a ser muy interesante. No vamos a hacer el video por resumen de tiempo de ustedes. Pero sí, después si queda un minutito pueden dar un pequeño feedback a Antonio. Pero el video va a ser el feedback a Antonio sobre la experiencia que vivieron. Y yo me olvidé de celular, también salí corriendo hoy. Pensaba que iba a llegar tarde. Al final llegué re temprano porque ya estaba acá a las 7. Pero me olvidé de celular. Y bueno, Vero estaba anotando. Entonces le pedimos, Marce me ayudó para pedirle a Hernán que nos grabe el video de tus palabras finales. Yo antes, como quiero que lo tuyo sea el final, yo voy a poner dos cositas. Pero si alguno quiere, así en un minuto, darle un pequeño feedback a comentarle algo hacia Antonio, con mucho gusto. Quería tener una pregunta por usted. Dale. ¿Por qué pensás que Pifo no quiso seguir con vos en la empresa? ¿Por qué qué? Pensás que Pifo no quiso seguir con vos en la empresa. Porque le votaban a la medicina. Él lo tenía claro desde temprano. Y no lo... Y obviamente no lo vio. No sé que a quien dijo yo no lo comprara porque no es el tema de la matanza inicial. Y sí, respetable, por supuesto. Lo que hizo es popular. Excelente. Vean, esto también implica la relación de la familia, ¿no? Y lo apoya en el desarrollo de su carrera. Ahora decís, bueno, ¿quién es medicina? No te apoyo. Me consta lo que Antonio hace para que Guido, y para que Rocío... Me está subiendo con la co-directora de cine. Y le compra... ¿Te imaginas que equiparla? O sea... Yo, digamos, en mi casa, lo hago en Antonio. Antonio es el ídolo. Y yo siempre digo, bueno, la Fundación Vázquez es Antonio, y lo digas, ¿no? Yo trato, me parece, a ver en Antonio, pero en mi casa es un ídolo. Es el ejemplo a seguir, y para mí es una persona... Eso es un ejemplo a seguir. No, 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 no. Sí, sí. Yo tengo que hacer trabajo y, realmente, este... Por eso acá podemos traer... De hecho, ha venido el presidente de Carrefour a propiedad y vienen personas de esas características que nos echaron un problema, pero también con mucho cariño nosotros les mostramos estos casos, porque tienen que ver con las personas y tienen que ver con nosotros, porque les digo, sin gracias, ¿no? Esto no quiere decir que los directivos de la alta compañía no sean importantes, pero lo quiero decir que estos casos también merecen tener espacio. Porque si no, les presento siempre casos, o les presentamos empresas que están lejos, ambos las multinacionales, pero para aquellas empresas les dan igual eso. Con personas como ustedes. Si de mañana hacen algún posgrado, van a ver todos los casos de generar un montón de todo ese tipo de empresas, yo lo hice, sé eso y me pasó, pero el resto de lo que tenés es una persona que dice, no, mira, está en compañera, tenés que pagar la quicera. ¿Algún pequeño feedback? Que quiero respetar el tiempo y no pierdan ese respeto. Yo quisiera, bueno, a mí la verdad que cuando veo empresarios argentinos con semejante optimismo y que siguen apostando, primero los amigos, y segundo, les agradezco porque que acaba de hacer que este país crezca algún día. Y eso, la verdad que desde los videos que estuve viendo y ahora que conocimos una persona, es admirable el empuje que tenés, es de hecho, muevo, a ver, y bueno. Es digo, un caso en vivo, ¿no? ¿Te gustó que se vea un caso en vivo o por qué estás acá? Está bueno y además tenerlo tan cerca porque el aerograma está por ahí, lo tenemos lejos. Sí, sí, bueno. A él le gusta también venir acá, le gusta ir a la aerograma y le gusta venir acá. Y a nosotros también nos gustan las dos cosas. Si permite, agradezco. No, por favor, agradezco. Yo quiero decir que no pierdas las esperanzas con Rocío porque te conoces. Soledad Ferrazzi también es directora de cine, por ahí la conoce a Rocío, y hoy está dirigiendo personal de Ferrazzi, de Nehenrod, que el hijo es... Lo conoces. También está dirigiendo después de su carrera. No, 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 el tema es que hay que hacer lo que tiene y lo que le gusta. Claro. Pero yo creo que le obligues a seguir algo que no le gusta. No es horrible, es horrible.